Por lo menos unas 100 infracciones se han aplicado contra automovilistas que no respetaron los cajones exclusivos para discapacitados en Tapachula. En los primeros tres meses de haber puesto en marcha el programa De Verdad Quieres Estar en mi Lugar, donde se beneficia a las personas discapacitadas que padecen alguna enfermedad motriz. El delegado de tránsito del Estado, Martín Maldonado Mejía, aseguró que 90 días de la puesta en marcha de este programa lleva un 80% de su efectividad porque hay más espacios en los cajones exclusivos y hay más respeto a las personas que cuentan con alguna discapacidad. Infracciones a partir de hace tres meses que iniciamos el programa en beneficio de los grupos vulnerables como son nuestros hermanos con discapacidades diferentes en lo que son áreas motrices. Quiero comentar también de que, aunque son varias infracciones, ha habido una respuesta excelente de parte de la ciudadanía. El programa, a tres meses de haber arrancado, lleva un 80% de positivismo en cuanto ya encontramos espacios libres para nuestros hermanos discapacitados, ya hay más respeto. Sí ha habido infracciones, pero han venido disminuyendo. Al principio estábamos infraccionando diario alrededor de 10, de 15, de y ahorita infraccionamos una o dos, cuando mucho, en las tres plazas que estamos trabajando. Está Plaza Galerías, está Plaza Cristal y está Chedraulis Poniente. Destacó que después de haber puesto en marcha el programa de verdad quieres estar en mi lugar, la incidencia de personas que ocupan lugares para discapacitados ha disminuido, porque ahora solo se realizan una o dos infracciones, ya que al principio se estaban infraccionando entre 10 y 15 personas. Maldonado Mejía estableció que las personas que no tengan sus placas para discapacitados pueden acudir a la Delegación de Tránsito del Estado, donde se les regalará un distintivo siempre y cuando presenten una constancia médica y una copia de tarjeta de circulación de su unidad para acreditar que transportan a una persona con alguna discapacidad motriz y puedan ser beneficiados. La motriz y puedan ser beneficiados. Gracias.